de la noche en Bogotá, Quito y Lima y continuamos en directo a América Edición Nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al gobierno de Texas por haber instalado sin autorización federal una barrera de boyas en el Río Grande, frontera con México, para frenar el paso de los migrantes. Hoy se vencía el plazo dado por la Fiscalía para retirar las boyas por los riesgos ambientales y humanitarios. La policía de Brasil arrestó a un nuevo sospechoso por la muerte de Mariel Franco, la concejala de Río asesinada en 2018 junto a su conductor. Hay dos detenidos acusados de ser autores materiales del crimen, pero no se sabe quién dio la orden. Tenemos reporte desde Brasil. Las negociaciones con partidos regionales marcan la jornada en España en medio de la incertidumbre tras los resultados de los comicios del domingo, en los que el Partido Popular ganó la mayoría de apoyos, seguido del Partido Socialista, pero ninguno consiguió la mayoría absoluta parlamentaria. Comenzamos en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia demandó al gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, por la instalación de unas boyas que funcionan como una barrera en el Río Grande o Río Bravo, esta frontera natural entre la Unión Americana y México. Abbott le contestó al presidente Joe Biden que se verán en la corte. Juan Estimato incumplido. El Departamento de Justicia demandó a Greg Abbott, gobernador de Texas, luego de que el estado del sur de Estados Unidos ignorara una petición del Ejecutivo Federal en la que le daba plazo hasta este lunes para comprometerse a remover una polémica barrera fronteriza fluvial. Son 305 metros de boyas entre las ciudades de Eagle Pass y Piedras Negras. Su instalación es la más reciente medida de la política anti-inmigración de Texas, conocida como Operación Lone Star, que ha enfrentado a este estado con la administración de Joe Biden. Las acciones del gobernador están haciendo difícil acceder al río, patrullar el área y arrestar individuos que intentan ingresar al país de manera irregular. Eso es lo que las acciones del gobernador están evitando y son medidas ilegales. Anticipándose a la demanda, el gobernador envió una carta al presidente Joe Biden este mismo lunes temprano en la que le dice lo veremos en la corte. Son maniobras que para algunos analistas tienen un trasfondo más político que social. Veo realmente una muy fuerte correlación con la era Trump y post-Trump, en donde la mayoría de las políticas migratorias de Trump eran agresivas, extremas y muy negativas sobre los derechos de las personas. Eran muy centradas en conseguir un punto político. Abbott argumenta sus decisiones en la falta de efectividad, según él, del presidente Biden para abordar la inmigración irregular de raíz, mientras que el mandatario se apoya en los más recientes datos oficiales que señalan que el número de detenciones en la frontera bajaron un 30 por ciento en junio después del fin del artículo 42 en mayo. En Brasil, el ministro de justicia aseguró que está en un paso más cerca de resolver el asesinato de Mariel Franco. La policía detuvo a un nuevo sospechoso de estar implicado en la muerte de la concejala de Río en 2018, en lo que presuntamente fue un crimen político. Nuestra corresponsal Valeria Sacone nos amplía. La policía federal de Brasil podría estar cada vez más cerca de solucionar el asesinato de la concejala Mariel Franco, brutalmente ejecutada en Río de Janeiro hace más de cinco años. Hoy hemos conocido detalles importantes, por ejemplo, que Mariel estaba siendo seguida desde agosto de 2017, es decir, casi un año antes de ser asesinada. Todavía no se ha podido establecer quién es el mandante ni la razón, pero hay dos protagonistas en esa historia compleja, son dos ex policías, ambos presos desde 2019 porque son considerados responsables de este brutal asesinato. Uno es Elcio Quiroz, que ha hoy firmado una delación premiada, es decir, confiesa a cambio de una reducción de pena y apunta al otro policía, Ronnie Leza, como el autor de los disparos. Se trata de una persona considerada uno de los jefes de las milicias, organizaciones criminales que controlan hasta el 60 por ciento del territorio de Río de Janeiro, formadas por ex policías y ex soldados. Ronnie Leza, concretamente, es apuntado como el dueño de un bingo clandestino. También hay un detalle extraño, vivía en el mismo condominio del expresidente Jair Bolsonaro y también es considerado uno de los jefes del tráfico de armas en Río de Janeiro, porque en ese mismo condominio en casa de su amigo fue hecha la mayor aprehensión de fusiles de la historia de Río. Ahora, la hermana de Mariel y la actual ministra de Igualdad Racial, Aniel y Franco, espera que por fin se pueda esclarecer quién fue el mandante y la razón de este brutal crimen. Hoy la hemos visto emocionada en las entrevistas que ha dado en la televisión de Brasil, mientras que el ministro de justicia, Flavio Dino, decía que ya no queda ninguna duda de que las milicias están involucradas en este crimen. Hablamos ahora de Guatemala, donde cientos de ciudadanos marcharon en rechazo a la crisis política y que al movimiento Semillas se le retire la personalidad jurídica. Esto cuando falta menos de un mes para el balotaje en el que Sandra Torres se enfrentará a Bernardo Arevalo, justamente del movimiento Semillas. Para analizar la situación conectamos con Renzo Rosal, el expolitólogo y catedrático de la Universidad Rafael Landívar. Bienvenido a France 24. ¿Cómo están las cosas que la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Electoral ratificaron estos resultados de la primera vuelta? ¿Qué pretende el Ministerio Público al continuar llevando a cabo estos allanamientos y acciones contra el partido Semillas? Bueno, claramente el Ministerio Público hoy está, es una institución que ha perdido el norte y que se ha convertido en una instancia de persecución política, que inclusive ha desatendido las indicaciones de carácter legal que le ha planteado la Corte de Constitucionalidad y que sigue en esta cacería en contra del partido Semillas, que pone en vilo la realización de la segunda vuelta electoral del 20 de agosto y en general nos tiene sumidos en una etapa profunda de crisis política en el país. Así que en resumen, el Ministerio Público se ha salido totalmente de la línea de lo que corresponde con su competencia, con su mandato y reitero, es una instancia hoy responsable del clima político que se tiene y particularmente de la persecución contra el partido Semillas, contra esta suerte de sacarlo de la jugada e imponer inclusive toda una serie de elementos que ponen también en un predicado muy profundo, inclusive a pesar de que se dé la segunda vuelta electoral, ¿cómo va a ser las condiciones del gobierno, del partido que gane la segunda vuelta electoral? ¿En estos momentos le quedan acciones al Ministerio Público para revertir o de alguna manera afectar estos resultados? Sí, en buena medida el Ministerio Público, inclusive hace pocas horas, hizo público un comunicado en donde lo que está diciendo es vamos a continuar la investigación contra el partido Semillas. El Ministerio Público indica que esa misma investigación no pondría en riesgo la segunda vuelta electoral, el balotaje, cosa que en general la ciudadanía pone mucha discusión, pero yo creo que fundamentalmente el Ministerio Público, y no solamente el Ministerio Público, sino hay que ver esto como una trama en donde están vinculados un conjunto de actores públicos, inclusive el mismo Ejecutivo, el mismo gobierno de la República, tal parecería que es quien está atrás de poner en marcha toda esta maquinaria que se activa a partir del resultado de la primera vuelta electoral, en donde el hecho del resultado inesperado de que este partido denominado Semilla pasara a segunda vuelta electoral, pues ha generado toda esta escalada de miedo de alguna forma, porque se teme que el régimen de impunidad y de corrupción profundo que rige en el país se pudiera ponerle alto si este partido llegara a ganar la elección del próximo agosto. Bueno, pues los jóvenes, las organizaciones sociales y los ciudadanos en general participaron en estas protestas de este lunes, ¿se puede esperar que las movilizaciones continúen? ¿Y qué efecto se espera que tengan? Es muy probable que las movilizaciones continúen, de hecho muchas organizaciones, inclusive organizaciones indígenas de autoridades ancestrales han manifestado, primero han pedido abiertamente la renuncia del actual fiscal y de otros miembros de esa institución del Ministerio Público y también han indicado que en la medida en que no se desactiven estas acciones se van a incrementar las acciones de movilización, de protesta, de rechazo y esto es un asunto que probablemente en las siguientes tres semanas, todo lo que sea antes del 20 de agosto, se va probablemente a elevar el tono. Hay que recordar que esas movilizaciones que hoy se dieron, se dieron también en otras ciudades del país e inclusive hubo guatemaltecos que residen en otros países que también manifestaron públicamente su rechazo, así que creo que este escenario va a continuar durante los siguientes días. Pues señor Rosala, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Es un placer, muchas gracias, buenas noches. Nosotros cambiamos de tema y continuamos en España, porque tras las elecciones del domingo se dibuja un incierto panorama político. Ningún partido obtuvo mayoría absoluta, por lo que tanto el conservador Partido Popular como el Partido Socialista, liderado por el actual presidente Pedro Sánchez, necesitan tejer alianzas en el Congreso para lograr la presidencia del gobierno y la clave la tienen los partidos regionales, en particular los independentistas catalanes de Junts, la formación de Carles Puigdemont. Han obtenido menos de ocho escaños, pero tienen el poder para decidir el futuro gobierno de España. Los resultados de las elecciones del último domingo abrieron un escenario donde los partidos pequeños tendrán un rol determinante. Sin que el bloque de derechas ni el de izquierdas obtuvieran mayoría absoluta, ahora deberán buscar una mayoría simple. Y en este panorama, el partido que podría desbloquear la situación es el de los independentistas catalanes de Junts, sin afinidad con el gobierno popular y en contra de la administración de Pedro Sánchez. Nuestra prioridad es Cataluña, no la gobernabilidad del Estado español. No nos moveremos ni un milímetro porque tenemos memoria. El PP, encabezado por Alberto Núñez Feijo, será el primero en intentar conseguir los apoyos necesarios en el Congreso de Diputados, algo que se perfila complicado. El líder del partido de derecha confirmó este lunes que inició las conversaciones con algunos frentes minoritarios. He hablado con el líder de UPN, que me ha confirmado ya el apoyo ante una hipotética investidura, así como con el presidente de Coalición Canaria, con quien se ha abierto el camino al mismo efecto. Asimismo, ha habido ya un contacto con el presidente del PNV, que espero ampliar en los próximos días. Y también he hablado con el presidente de Vox. Si los esfuerzos del PP no tienen éxito, será el turno de Pedro Sánchez, que podría convencer a los vascos de izquierda y derecha y a los catalanes de izquierda, pero debería conseguir al menos la abstención de Junts, el partido de Carles Puigdemont. El escenario político español deberá apelar al diálogo para romper el bloqueo antes de los dos meses después del primer intento de investidura. Caso contrario, tendrán que celebrarse nuevos comicios. El Ministerio de Exteriores de Rusia acusó a Ucrania de usar métodos terroristas a raíz de los ataques con drones contra Moscú y Crimea que no causaron víctimas. El Kremlin aseguró que se reserva el derecho de adoptar drásticas medidas de respuesta, mientras que Ucrania informó de ataques en la capital, en Kiev. Por otro lado, el presidente Volodymyr Zelensky pidió a la Unión Europea que Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia levanten el veto a las importaciones de cereales ucranianos. Cualquier extensión de estas restricciones es totalmente inaceptable y no es europea. Europa tiene la capacidad institucional para actuar de manera más racional que cerrar las fronteras para productos específicos. Estamos trabajando activamente con todos para encontrar una solución que se alinee con el espíritu de nuestra Europa. Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón. Así lo denunció el Estado Mayor Conjunto japonés al tiempo que autoridades citadas por una agencia nipona indicaron que los misiles pueden haber caído en aguas fuera de la zona económica especial japonesa. Este es el lanzamiento de misiles número 17 que lleva a cabo Corea del Norte en lo que va del año. Miles de personas protestaron en Sanaa, la capital de Yemen, para condenar la quema de ejemplares del Corán en Suecia y Dinamarca. Hechos que han generado indignación entre los fieles musulmanes. La movilización fue convocada por los rebeldes hutíes que controlan una importante parte del noreste del país desde 2014, incluida la capital. Los manifestantes pidieron un boicot a los productos suecos y daneses y hubo ciudadanos que portaron dagas, pistolas e incluso rifles AK-47. Y la red social Twitter hoy oficialmente dejó de llamarse así y se eliminó el icónico pájaro azul. De ahora en adelante la plataforma se llama X y su símbolo es una X. Se trata de la más reciente medida de Elon Musk en su camino por cambiar los objetivos de la red social, que próximamente funcionará como plataforma de audio y video impulsada por inteligencia artificial. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con nosotros, que ya llega Amal Benotman con toda la información del continente africano en África. Siete días. Feliz noche para todos.